Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer cáncer soltera. Pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer? ¿Em la mujer me lo ha dado? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? Acá está la mujer cáncer, reina de copas. Bien, mujer cáncer soltera, mira, puede aparecer un hombre, pero te está advirtiendo, reina de basto invertido, que esta es una persona interesada. En Géminis también salió medio parecido, me parece. Esta es una persona interesada. Acá estás vos, mujer cáncer. Como que esta persona puede querer que vos cooperes con él. Que lo ayudes en el trabajo, porque se siente débil. Y esta cooperación, a vos, mujer cáncer, te puede traer dificultades económicas. Este hombre, seis de espadas, busca manipularte para poder progresar. Haz de espadas. Es una persona interesada. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? O por qué, yo no te quiero был verse a cul Jerusalem. Simplemente no tequila. Ya no tequila la viva, o no me deja elses. Después te permite dar energía con el teñado en una semana disruptivo. ala properly�. Vamos después este 1991 por Great Britain. Así está listo, porque ahora tú quieres ver este problema. En un paroulatorio ervas elutorsco, y luego este marido flore earrings tequila soltera. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? ¿Cuál es el pronóstico de amor cáncer soltera? Bien, un dato importante Vos que sos mujer cáncer soltera Este hombre puede ser un viejo amor que regresa Cinco de copas invertido Del cual vas a ser víctima En el sentido económico Malgastar dinero Este hombre busca progresar As de espadas Haciéndote gastar dinero a vos Sí El impedimento serio Es que Podés llegar a caer En la manipulación Nueve de espada invertido De esta persona dominante Reina de bastos invertido Eso realmente puede llegar a ser Una torpeza A ver, mujer cáncer Entonces ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer cáncer soltera? Aparece si una persona Y puede ser una persona del pasado Cinco de copas invertido Cinco de copas invertido Y aparece en forma Como un pollito mojado Como débil Como que está débil Y que necesita tu cooperación Y vos acá Con toda tu sensibilidad Es como que lo querés ayudar Pero esta persona Es una persona interesada Reina de bastos invertidos Que te puede meter En dificultades económicas Esta persona Busca manipularte Para progresar Bien Y de entrada Esta relación A vos Te molesta Pero es su manera de manipular El disgusto Te disgusta Que esta persona Sea débil O se muestre En forma débil Acá está la justicia invertida Yo te dije Que esta persona Puede ser de Porque aparecieron Varias espadas De entrada De Géminis, Libra O Acuario Y acá aparece La carta de la justicia Que nos habla de Libra Bien Nos habla de Situación injusta Y acá estás vos Caballo de oro Arriba de la De la Reina de copas Como que Te tenés que ocupar De sus asuntos Porque este hombre Se muestra Como indefenso Como que no puede Como impotente La sota de espadas Juega Jugando Los mensajes que me caen Haciéndose el débil Te manipula Como que no puede Con la situación Bien Guarda con perder dinero Esta persona Siempre Repito Puede ser una persona Del pasado Que regresa a tu vida Siempre Tiene esta actitud De negociar Bueno Yo hago tal cosa Pero vos Hacés tal cosa Por mí Y desde Una situación De inseguridad Mira que yo no puedo A mí no se me da Hacer tal o cual cosa Yo en tal cosa Soy malo Por qué no me ayudas Vos Y vos Siempre estás tratando De que este hombre Madure De que este hombre De tenerle paciencia Ocho de copas Copas agua La reina de copas Pero del grueso Siempre te ocupas Vos Lo que más me llama La atención En esta tirada Es que este hombre Manipula Desde la debilidad Manipula Desde la impotencia Regreso del viejo amor Ser víctima Bien Mujer cáncer Soltera Podés llegar A ser víctima De este viejo amor De los vicios El ermitaño invertido De este viejo amor Que se victimiza A sí mismo Para manipularte O se victimiza Como una forma De progresar Y de avanzar Ahí viene la Manipulación Nueve de espadas Y sería una torpeza De tu parte Caer en este juego Una falta de inteligencia De que te dejes manipular Porque esta persona Se muestra débil Desemparada Impotente Como que Te tenés que ocupar Vos de las cosas Bien Eso es todo Por consultas personales Enviame un correo A muy simple tarot Arroba Gmail Punto com Mi nombre es Jorge Luis Duarte Beto De ship Te res No Pero Me Gracias.